Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 47 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a Old Driver y bueno teníamos una guerra interesante como ustedes pueden ver me tocaba caminos distintos en esta ocasión y realmente yo quería ya ser mi camino de una vez así que fuimos directo y sin escala, sin recortes ni moverme al otro día dije vamos a movernos, terminar todos nuestros caminos y en esta ocasión llevamos a Chilt Sinergia de Chilt que es la de Sasquatch, si se preguntan esa sinergia que es lo que hace bueno te permite iniciar con más cargas de purificar cuando comienzas una pelea te da 3 más pero como estábamos enfrentándonos a un luchador gamma pues conseguimos 10 en total entonces esta pelea estaba lista antes de ni siquiera iniciar realmente porque era una pelea super sencilla realmente, perdimos algo de vida porque igual vi que ese overseer creo que tenía sus idas y listo, pelea super sencilla realmente en el camino 4 Chilt es una muy buena opción para bajarse a luchadores sobre todo científicos en este camino, entonces el siguiente que teníamos que bajarnos era Jessica Jones purificamos las articulaciones que habíamos conseguido al inicio de la pelea eso se debe a que cada cierto tiempo que te mantienes cerca del enemigo vas a conseguir desventajas de debilidad pero como las purificas, purificó automáticamente todas las desventajas igual que tenía antes de entonces aquí tiramos mi golpe fuerte, la recuperación de Jessica Jones es increíblemente rápida es muy difícil poder pausar las desventajas de hemorragia cuando ella tira su golpe fuerte es lo que me he dado cuenta, incluso a veces me llega a tirar el especial 1 y esto me ha pasado en los BGs entonces aquí tiro mi golpe fuerte, ah no, tiré mi combo de 5 junto con la reliquia y aquí finiquitada esa Jessica Jones, sin problema alguno la bajamos sin problema, renovamos nuestra energía, como les dije quería terminar rápido y en la siguiente pelea amigos teníamos que bajarnos a Bishop ¿cuándo han visto que alguien ha traído al Spider-Man Stark en esta pelea? así es, este nodo fue cambiado hace unas temporadas el equipo que me mandaron realmente fue completamente distinto al que yo traje les dije, oye, ¿saben qué? todas las peleas creo que puedo hacerla con Chill y este Bishop en particular me lo puedo bajar realmente con Spider-Man Stark le comenté a mis compañeros de alianza y dije, ¿sabes qué? lo vamos a hacer entonces cargo ahorita, antes de que consiga una barra de poder y yo consiga dos barras de poder consigo nuevamente mis 10 cargas y ahora sí, tiro mi especial 1 antes de conseguir la segunda barra de poder ¿para qué? para que así haga el ciclo de aturdimiento ya no lo deje descansar consigo la reliquia y listo es básicamente una pelea de Vigis súper sencilla la pelea no tuve problema alguno contra ese Bishop Spider-Man Stark así es, un luchador increíblemente viejo sigue siendo relevante en ocasiones, obviamente y bueno, la siguiente pelea era contra Scorpion aquí es donde comenzaba un poco más lo complicado ¿por qué? porque este Scorpion se beneficia del nodo global de ataque y como vieron ahí, falló una interceptada y cada que quería interceptar al Scorpion no se dejaba aquí uff, de puro milagro lo conseguí entonces ya tenía la provocación en él ya podía bloquear su especiales cualquier especial que me hiciera ya sea especial 1 o especial 2 ahora lo único que tenía que concentrarme era tratar de mantener la provocación activa porque si no se podía complicar la cosa entonces aquí ya consiguió su sentido el Scorpion que le permite eludir intentando conseguir la interceptada no lo estoy consiguiendo y así de que ok voy a volver un poco lenta la pelea ralentizarla ¿por qué? porque ya se está muriendo antes de que él consiga una barra de poder listo las hemorragias se encargaron de bajar a ese Scorpion lo bajamos con un poco de complicación pero logramos bajarlo que era lo importante sin morir y ahora nos curamos con Chill porque teníamos que bajarnos ahora a este Joe Fixit Rango 3 en el nodo de Power Shield creo que es que consigue rápido dos barras de poder entonces aquí no sé qué pasó con mi iPad creo que se laggeó tantito y pues me terminó golpeando pero por suerte teníamos potenciador de invulnerable ahí tiré golpe fuerte no lo alcanzó mi golpe fuerte yo así de que ja que raro aprovechando que este Joe Fixit es gamma pues las hemorragias van a durar más entonces no me concentré mucho en pausar las hemorragias dije ok si no funcionó la primera vez sabes qué no nos concentremos en eso vamos a renovar la provocación la renovamos entonces ya voy a poder bloquear sus especiales aunque realmente en este nodo Joe Fixit no es tan bueno porque es sencillo conseguir su segunda barra de poder y el primer especial uno es el que hace más daño entonces aquí nuevamente un combo se activó las heridas profundas un daño directo porque tenía menos vida que yo y listo se murió ese Joe Fixit y ahora amigos la pelea que más me dio problema esta Titania todo comenzó bien realmente es una Titania rango 3 también eh bueno creo que el Joe Fixit era rango 2 bueno no sé eh el chiste es de que conseguí la provocación estaba jugando bien ahorita Titania no estaba tan preocupado empecé a purificar eh bloqueé su especial 1 bause mis hemorragias las renové yo dije ok vamos bien tratar de guardar mi especial 2 eh porque quiero utilizar mi especial 3 para poder curarme la vida entonces aquí me eché para atrás y realmente no estaba respondiendo bien mi mando creo y vean eso nada más ok eh aquí dije tengo que conseguir la provocación si no es especial 2 no me va a no me me va me va a terminar matando y intentando conseguirla interceptada realmente me mató y yo así de que wow las 3 veces que intenté conseguir interceptar a Titania no pude por alguna extraña razón intentaba mover el dedo y realmente se quedaba parada mi chill supongo que es porque el timing era incorrecto entonces el golpe me alcanzaba y ya no se registraba mi golpe entonces aquí conseguimos la interceptada logré bloquear en el segundo intento entonces dije ok aquí sabes que si o si trata de mantener la provocación activa porque si no se va a complicar la cosa la renové entonces aquí dije ok vamos a cargarle una barra de poder pausamos las hemorragias ahora si la IA está portándose mejor en este intento aquí es donde digo sabes que voy a tirar el especial 1 después de que perdón el especial 3 después de que tire su especial 1 ella intenté golpearla con un golpe fuerte para renovar las hemorragias no funcionó y por suerte tenía mi especial 3 listo para tirar entonces ya no me alcanzó a conectar ese combo que me iba a hacer la Titania y ahora si vamos a activar lo que es regeneración recuerden que el chip tiene una regeneración acorde a la vida que hayas perdido durante la pelea es una regeneración muy buena la verdad sobre todo si has perdido bastante vida aquí vuelvo a interceptar se deja en esta ocasión les digo comparando la primera pelea y la segunda pelea que gran diferencia cuando la IA coopera y pues bueno al final terminamos ganando esta guerra a pesar de que no terminamos el mapa porque un compañero se murió y pues bueno los dejo con este video no sin antes recordarle que se pueden suscribir dejar su like y activar para que les avise cada que yo suba video y ahora si amigos disfruten de esta apertura del cristal titán bueno chavos pues el cristal tanto de 7 estrellas como el cristal titán han sido actualizados y como ustedes saben tenemos un cristal del titán para poder abrir y nos llevamos la sorpresa de que los cristal los luchadores agregados aparte de los que ya sabíamos que eran Bullseye White Tiger y Onslaught son Cersei Red Skull y La Mole amigos así es no son los luchadores que pensamos que muchos estuvimos teorizando desde hace unas semanas que iba a ser masacre Spider-Man 2099 y Spider-Man Stark pues resulta que no vamos a a ver que tal nos van hubo varios luchadores que ya salieron del pool del titán y fueron agregados al pool básico de 7 estrellas esos luchadores son Hyperion Crossbones Kindred Silk y Danny Moonstar y Lady Deathstrike junto con Danny Moonstar entonces son esos 6 luchadores que fueron agregados al cristal básico de 7 estrellas y ya voy a tener mas posibilidades de duplicar a mi Silk y si duplicar a mi Crossbones también me gustaría entonces muy bien que hayan entrado esos luchadores de 7 estrellas ahora lo mas interesante amigos el cristal de 7 estrellas titan ok este cristal titan amigos realmente lo que yo quiero mas es obviamente White Tiger White Tiger es el luchador que mas quiero por el simple hecho de que tengo la de 6 pero nada mas la tengo en rango 3 me gustaría tenerla de 7 estrellas y por lo que estuve leyendo no es que ocupe tanto su duplica su duplica obviamente la ayuda pero no la ocupa tanto creo yo otro luchador que me gustaría obtener es Bullseye y por ultimo tal vez Onslaught tal vez y eso digo tal vez porque realmente yo tengo a Onslaught de 6 estrellas ascendido entonces los otros luchadores que fueron agregados es La Mole Cersei y Red Skull de esos 3 que fueron agregados realmente no quiero ni Cersei ni La Mole Red Skull diria bueno lo tengo en rango 5 la version de 6 pero no esta mal eventualmente voy a duplicar a Red Skull y una cosa es segura amigos ustedes lo han visto Red Skull despues de su mejora quedo mamadisimo y versión de 7 estrellas incluso mejor debe de ser entonces Chilt no me gustaría porque ya la tengo duplicada Morbius me gustaría duplicarlo si el Lobo no esta tan mal Kushala me encantaria duplicarla tambien Penny Parker estaria bien Jabo meh esta bien no ocupa duplica Jabari Patter es un gran no Photon no estaria tan mal para incrementar mi prestigio Box para tenerlo y Gladiador me gustaría obtenerlo tal vez porque recuerden que viene la mejora de Gladiador todavía no han dicho como van a como va a hacer esa mejora pero viene su mejora entonces no estaria mal tenerlo de 7 estrellas en dado caso que me lo den ahora Iron Man realmente no lo quiero y Spider Hand me gustaría su duplica entonces eso es lo que lo que mas deseo de mayor a menor realmente el que mas quiero es White Tiger entonces vamos a ver que tal nos va amigos esperemos y nos den algo bueno que no sea un cristal F que sea un muy buen cristal por favor ahi se viene chavales es muy dificil conseguir estos cristales amigos conseguir las esquirlas de Titan es complicadisimo creo que este es mi tercero o cuarto cristal Titan en total todos desde que fue agregado entonces no tengo no he abierto muchos realmente así que bueno vamos a ver que nos dan por favor algo bueno no no wey no no a uno de la tigres amigos F es la arriesgadiña amigos eventualmente la vamos a duplicar a la mole y va a empezar a servir algo pero no tanto realmente la mole es uno de los luchadores que mas habilidad singular necesita amigos así que esto fue casi un desperdicio de cristal Titan casi pero no tanto porque luchador nuevo mas putos en arena veamosle el lado bueno a las cosas no jajajaja de la de la Gracias.